Y una de las tradiciones que está cobrando auge son las peleas a puño limpio en Chivarreto, en San Francisco del Alto, Totonicapán. Juan Rojo Hernández, vecino del lugar, nos cuenta cómo se han preparado este año. Las imágenes y entrevistas son cortesías de Interplus Producciones. La tradición inició hace más de un siglo. Tiene relación con la Semana Santa por la pasión y muerte de Jesús. Los participantes optaron realizar este deporte a puño limpio como penitencia y tener memoria del sufrimiento del maestro. Por varios años se estableció en el paraje Chiventur, aldea Chivarreto. Luego se trasladó el evento en el campo de fútbol de la comunidad en el año 2014. Se coordinó la construcción de un cuadrilátero con una medida de 10 metros por cada lado, el cual fue financiado por los paisanos radicados en los Estados Unidos. ¿Cómo se han preparado para las peleas a puño limpio de este Viernes Santo? La comunidad se ha organizado a que primeras horas del día se arme el cuadrilátero, con el apoyo de varias organizaciones, coordinado por las autoridades comunitarias, a partir de las 14 horas con los actos protocolarios e inicia las primeras peleas con aplausos y el grito del público. Nos puede dar datos generales de cuántas peleas y peleadores esperan. No se tiene una cantidad específica de peleas. Prácticamente el evento boxístico tiene una duración de 3 horas, con la participación de varios peleadores de la comunidad, de otros departamentos y con la participación de extranjeros. La pelea entre los participantes finaliza cuando el oponente cae. Se tiene la asistencia de árbitros y con la participación de narradores netamente chivartenses. Para el turismo local y extranjero, ¿habrá parqueos y qué medidas de seguridad tienen previstos? Hay parqueos privados. La alcaldía comunitaria ha coordinado el apoyo de los elementos de la Policía Nacional Civil, reforzado con las fuerzas especiales y estarán ubicados en puntos estratégicos de la aldea. Se va a contar con la atención de primeros auxilios a cargo de los bomberos voluntarios y personal de salud.